En condiciones normales cabría apostar por el inicio de un nuevo impulso alcista al encontrarse el precio en plena zona de soporte. Como son los americanos la tendencia es tu amiga, lo que quiere decir que mientras el precio no diga lo contrario, uno siempre debe apostar por el lado de la tendencia primaria de ese momento, que en el caso que no se ocupa es claramente alcista. Tanto es así que lo que tenemos delante no es más que una impecable directriz alcista en la que el precio se ha apoyado en numerosas ocasiones. Directriz alcista por definición soporte que en este momento se estaría poniendo de nuevo a prueba. Por lo tanto en condiciones normales cabría apostar por que desde aquí el precio se reestructure de nuevo la alza en busca de los máximos anuales en los 15,06 euros y por encima la resistencia de los 16,50 euros.